Hola, que tal te propongo algo, hace tiempo que no salgo y hoy tengo ganas de ti, baby Hoy quiero que estemos tu y yo solitos, tienes lo que necesito, escávate junto a mi, baby Que yo quiero que me bailes, que me vuelves loco con tu vibe, que te muevas con ese swing, que con ese swing no te gana nadie Que yo quiero que me bailes, que me vuelves loco con tu vibe, que te muevas con ese swing, que con ese swing no te gana nadie Yo quiero que me bailes sola, en el estudio encima es la consola, le das al botón pa' repetir la rola Se va hasta abajo moviendo la cola Siguete moviendo, no pares Hasta que se me pare el corazón Mamacita, tú eres mi campeona Y yo tu champion Ahora tengo que pensarte Para escribir una canción Tú eres la única que quiero Pa' mí no hay otra opción Bailemos del cuarto a la sala No te pienso perdonar si te me resbalas Que la verdad es buena y tu por ciento eres mala Mala, más peligrosa que una bala Yo no quiero que me bailes Que me vuelves loco con tu vibe Que te muevas con ese swing Que con ese swing no te gana nadie Yo quiero que me bailes Que me vuelves loco con tu vibe Que te muevas con ese swing Que con ese swing no te gana nadie Ella sí que tiene swing Dura, dura porque va el jean Se ha puesto por ella violín Y si tuviera que pelear con el canelo en un ring Yo lo haría porque ella es mi queen Y yo soy su king Cumbioso, sacándole brillo a la villa Tiene poder en mi mujer Maravilla peligroso Me la mira mucho envidioso Pero yo soy el que me la gozo Y báilame este cuñado con ahora Que si te me pegas Que hagas saber de mí te enamoras Que yo quiero que me bailes Que me vuelves loco con tu vibe Que te muevas con ese swing Que con ese swing no te gana nadie Que yo quiero que me bailes Que me vuelves loco con tu vibe Que te muevas con ese swing Que con ese swing no te gana nadie Pa' bailar así se requiere entrenamiento Bebé tú, bebé, tú eres la dura al moverte Tú le pones sentimiento Pa' bailar así se requiere entrenamiento Bebé, tú, bebé, tú eres la dura al moverte Nacho, la criatura Yo me mancha Y a mí ir pa' vos Bebisierra